¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a Un Mix Algo Loco, yo soy Skase y comenzamos. Este chico está en su taller creando una guitarra personalizada y el objetivo es que sea totalmente transparente y claramente funcional. Para esto ha utilizado unos cuantos trozos de madera, el molde para la guitarra y una extraña mezcla que no se entiende que es pero si que funciona bastante bien para lo que quiere. Después de ver todo el proceso de fabricación he de admitir que el resultado es muy satisfactorio. Esta es una gaviota yendo de compras al mercado y saliendo sin pagar. En el canal de That Amazing se han puesto un reto bastante particular. Y es lograr que un dardo quede incrustado detrás de otro dardo en la diana de puntería. Claramente no es un reto sencillo y al final fueron 200 horas para poder cumplir con este desafío. Pero me impresiona que al final de todo lo hubieran conseguido. Yo me hubiera dado por vencido varios días antes. En este video Nick Juhasz está rompiendo el récord mundial de la reacción química más grande conseguida con espuma. Esta fue tan grande que incluso se salió de control y desbordó fuera de la casa dándonos un gran espectáculo. Espero que te haya gustado el video y de ser así recuerda suscribirte y dale a like. Yo soy Skates y hasta la próxima.